Amigos míos, esta sección se llama Asesinos por Naturaleza, pero como bien dijo la Carola, debió llamarse Cadena Alimenticia y alguna vez tuvo por nombre Animal vs. Animal. No se la pierda porque está lo mejor del programa. No, para nada, pero solamente debo decir que los caminos de la evolución y las cadenas alimenticias son insondables. Pueden tomar bifurcaciones insospechadas, como las que vamos a ver hoy día, donde las vueltas pueden ser más misteriosas que la existencia del más complejo seno humano. Esto es, primero, conejos vs. gusanos. Conejos vs. gusanos. Digamos que el conejo ya estaba medio faenado y los gusanos atacaron para hacer la evolución de la naturaleza. Sí, señor. Vamos cortito porque esto nos vamos a ir tirando. Eso no es un conejo, eso es una liebre. Bueno, una liebre, muy bien. Descomposición, roedor, entiéndase, casi... No, me carga de cosas de... Los gusanos hacen cosas de semana y gracias a estos timelapse podemos ver cómo los gusanos se hacen del conejo y toda una familia se alimenta de él. Lo que ven esas sombras que pasan es el paso del tiempo, atardeceres y amaneceres, donde con cuea que uno rija de conejo y la pata por último queda, por eso dicen, pata de conejo, buena suerte. Y el pelo, como que queda ahí. Que igual... Todo sirve, todo es cancha. Escucha, los pelitos lo agarran los pájaros para hacer nidos. Absolutamente. Aparten de poner los huevos. Exacto, y me suena calentito. Todo sirve, todo sirve. Todo se recicla. Y los gusanos cuando se repartieron los cientos de miles de ellos dijeron, jaja, nos piteamos el conejo, la madre naturaliza les tiene una respuesta. No. Gusano, si la retuta es tu tata, mira, porque la gallina o el pollito cuando crece y se transforma en gallina también se los come. A los gusanos. Ahí está, agarrando, mira, y lo tortura un poco. A los gusanos que se comen en el conejo. Lo atonta como el gato al ratón. Y luego sucumbe. Pero sin embargo, pero ojo, esto es lo que va a dar pie a lo siguiente. ¿Y quién viene por la gallina? La gran serpiente que dijo, antes que sea gallina, te agarra pollito. Y es casi una serpiente que imite un pollito porque sigue hablando cuando todavía está adentro. No, como eso. Y el pollito, en traducción simultánea, dice, mamá, mamá, salvo. Ay, salvo. La agarró, la agarró por el lado. Y dice, mamá, mamá, mamá. Ahí ya está vacía la corneta, ya. Ahí va desafinando ya, ¿o no? Exacto. Está haciendo un curso, mira. Y ahí dice, habla como pollito a la serpiente. No, pero está bien. Y el trabaja por el garnate. Pero te me da miedo. Mira, escucha. Sigue hablando del recho de la culebra. Se lo grabó completamente. ¡Te la voy a salir! No, eso te fuiste. Te pasaste. Es lo que viene ahora. No, ya para nada más. Y lleva la serpiente y se me comía el pollo, loco, así. Se va para la casa y sabe con quién se encontró. No. Y aquí es cuando yo digo que es insondable a veces la carne de mentiras. El rey de la selva, el león. Que si es que tiene que ir con la colera, se la pitea, weón. ¿Por qué? No sé, por comerse el pollo. Mira, él dijo. Claro, porque este era un cocodrilo. Estaba bostezando a la pobre serpiente y ahí, el cachorro de león. Ahí ya. Oye, era medio pedazo de mulebra, weón. Oye, ese león ahí ya. Y aunque todos lo crean, la serpiente va a comenzar ganando esta lucha en algún momento. Pero el león finalmente mostrará más agilidad de carácter mamífero. Ahí está, la agarró. Mira, mira, la agarró, la agarró. La agarró en la cara. Pero él con sus garras, mira. Con las patas y pie. Con las patas. Eso se lo canto. Que lo tome. Y más encima vienen los amigos a prestarle ropa, viejo. Y no será un león. Más que prestarle ropa, aquí tenemos comida. La patota. De alguna manera los leones, en una actitud que opera, entraron los cangres y la pandilla. Y se se van de la culebra. Esa agarrada de la muerta. Y con la pata te rapa y la fue rascando. Absolutamente. Guadañazo. Y van los leones y dijeron, weón, y este es el que creíamos que tenía la mediatura, no sé qué. Se fueron para la casa. Porque era la culebra. Se iban para la casa todos campantes y dijeron, mira. Ahora que vamos para la casa, ahí está el búfalo. Vamos, weón. No, no, weón, porque ese es guón tan viejo y enchuchado. No, ese es mañoso. Y si es que se está muriado el búfalo. Bueno, andaba solo nomás. Muy, pues, weón. Pagó el leoncito. Búfalo contra león, gana búfalo. Cadena alimenticia. Pero no contiene final. Mira, estaba Piole, le dice. Pero es vegetariano el búfalo. Y le dice, oye, el cabrón, no me venga a la guayana. Ando mal a púl. Este huevo. Ando mal a púl. Mira, le agarra y ahí Piole, mira. Y le dice, ya para ver si soy. ¡Hala, no, si soy capo! Y ahí cago. Le dio vuelta, le enterró el cacho. Y ahí el búfalo se va a campeón y me dijo, oh, me piste un león. Y me decía, le voy a echar el culo a la cámara. Pero lo atacó, pero no se lo come. No, no se lo come porque no le sirve de alimento, porque es víboro. Sin embargo, solo por guardar la persona. Entonces, digamos que aquí la cadena alimenticia no es propiamente tal. Claro. Pero aprovechó algo del león. Igual el león habrá estado medio muerto. Sin embargo, el león dijo, estos cabros de moleera, por los leoncitos que me hacen sudar la gota gorda, me voy a ir a bañar mejor. Y ahí la cadena alimenticia continuó. Y la cadena de búfalo. Exacto, no, porque el cocodrilo se encargará de pagar las puertas por el león. Sí, señor. El cocodrilo. Y aparte le dijo drilo. ¿Cómo le cargaba que le dijera? Drilo. Y ahora, señor cocodrilo. Bueno, hay algunos que van a decir que esto no es acto. Que la sepa de Serengeti. Exacto, no exactamente un bisonte, pero para mí lo es. O lo más pareció Tericacho, al menos. Era lo más parecido, búfalo, que encontraste. Exacto. Ven, están los coquitos. Es más parecido a un bambi. Estaban mirando y de repente... Esto se llama ñu. Exacto, mira, mira. Es una cebra entre medio. Y una cebra, porque bueno, es como Wally en un apocalipto. Claro. Así como siendo una especie de cameo. Bueno, la agarró. Y mira, bueno, y la fuerza que tiene que tener para agarrar. Es como un reno. No, no, no. No. Él agarra. Pero no se preocupen, porque el cocodrilo, esto no quedó así. Porque tiene uno de los pocos grandes depredadores, que es el hombre, por supuesto. Y aquí lo tenemos. Una cartela. Una bota, peor de todos. Y obviamente, ahí está, The Dirac. El mismo. Una vez más, disparándole al cocodrilo, con un nivel de distancia y precisión del cocodrilo. Las botas. Hoy las botas malas. Era falsa, de verdad. ¿Qué pasa? Ya una recoja horrible, los perros. El depredador es el ser humano. Si era como de culé, era así. No, eran de plástico. Las botas feas, parece. Y el depredador del hombre es o el mismo o lo extraterrestre. Pero...